Hola, muy buenas a todos, chico y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a World of Warships y bienvenidos de nuevo a una replay invitada al canal. En este caso el protagonista es un bien conocido por todos, al menos en los streams de los martes en Twitch, como es Yudaichi Best Waifu, también conocido como el Lord del Van, uno de los moderadores de mi canal de Twitch, que hoy nos trae esta partida con el Kersarch, que me ha dicho que está bastante bien, así que vamos a confiar. A ver qué tal, veo que va también con otro conocido del canal, como es Ardek, que va con el Kitakaze, está en un tier 10, vemos que hay un Ohio, Preussen, Republic y el Yodo, serían los cuatro tier 10s que hay, en el caso del equipo de Yudaichi, pues tenemos Yamato Vermont Kremlin y Desmoines. Sinceramente, prefiero el Desmoines al Yodo, así que en este aspecto parece que tiene un poco más de ventaja. El Kersarge, ya lo sabéis, uno de los híbridos originales, al menos el híbrido original de Tier Alto, durante mucho tiempo estuvo el Kersarge como híbrido absoluto de Tier Alto, a mí me encanta este barco, ya lo sabéis. Es prácticamente un Montana con piso de aterrizaje para un escorron de Tiny Teams. Y bueno, en este mapa, Yudaichi está yendo a la zona más de la derecha. Sí, realmente, a ver, podría haber ido aquí o si no, se podría haber puesto en la zona de G4. La zona de G4 también se podría estar. Es decir, con el Kersarge me pondría o bien aquí, para estar spoteando con el avión y salir y asomar y dar el tiro. O bien, como está haciendo él, poniéndose, o bien por aquí donde está Arde con el Kitakaze, o bien donde está el atago. Porque aquí realmente puedes atacar con los aviones bastante bien, mientras te cubres. Ahí vemos ahí una Alaska. Tiene la explosiva cargada. Quizá aquí habría ido mejor cargar la AP para la Alaska. A ver si le va a enganchar. Está el Yugumo. A ver, Alaska. Bueno, una penetración, 1881, sin incendio. Ahora he cambiado AP. Ya tenía los Tiny Team, pero ahora mismo creo que es mejor que se despinte antes de lanzarlos. Ya sabéis que los híbridos, cuando usan los escuadrones, no controlan el barco. Aquí está pacientemente esperando a este Aegir. A ver. Creo que lo tiene bastante bien. Apuntaría un pelín más adelante yo. Más que nada porque el tiempo de bala del Kersach es lento. Pero bueno, parece que la Aegir va más lento. Sí que no ha ido mal el tiro. Pero a frenar un poquito. Lástima. Solo 1.331 overpen. Y ahora sí que saca ya los Tiny Team. Yudaichi. Como ese Aegir siga ahí y le engancha con los Tiny Team, le va a hacer un montón de daño. Y parece que sí, porque está yendo marcha atrás, marcha adelante. Muy lento. Como le enganche bien al Tiny Team, le va a hacer un montón de daño. A ver, Yudaichi. Le va a pillar con todo este paso. Un pelín hacia arriba, creo yo. A ver, el golpe Tiny Team. Pues bastante gente. Unos 12.000. 9 penetraciones. Pues estaba en 3.000 y pico. Estábamos en 15.600. Ojito, ping del submarino. Que tiene que estar por ahí delante. Esos son torpedos que pueden ser de Yugumo. El problema de los híbridos es esto. Mira, ahí está el submarino. Le vemos. Creo que no le llega, eh. Bueno, por suerte los torpedos de Yugumo no han llegado. Pero tiene que despintarse. Está muy de costado ahora mismo. Si le pilla el Marco Polo, no está muy lejos para el Marco Polo. No, no hay problema. Vale. No, ahora mismo aquí está bien. Vale. Pues mira, le ha dado el submarino con la inundación. Lanza otra carga. Sigue pintado. Pero ahora mismo solo tiene el atago, el kit que hace de Ardek y el Yamato. Mira, ahí está el Yugumo. Aquí ahora Ardek tiene que reventarle con DPM. Mira cómo le está rebajando a Ardek. Más el golpe de las overpens que le ha hecho ahora a Yudaichi. Pero vaya, Ardek solo con el kit que hace contra un Yugumo. Tendría que reventarle entero, eh. Sigue el submarino pingueando a Yudaichi. Ahí, de hecho, ahí vienen los... Se podría sacar el ping ahora mismo con la R, eh. Pero no lo hace. Pues se va a comer los torpedos, eh. Yudaichi, yo aquí hubiera usado la R. ¡Oh! All skill. All skill, no luck. Vaya tela, Yudaichi. Vaya suerte has tenido que los torpedos se han parado, eh. Porque iban todos de frente en la popa, eh. En la proa. Y ahí te habrían hecho inundación fijo. A ver, vemos que... No sé si Ardek ha podido sacar al... Al Yuda... Al... Al Yudaichi, al... Al Yugumo. Parece que alguien lo ha sacado. Ojito bien, torpedos. Ahí está. El chapa. Vale, el chapa no es la mejor elección para los Tiny Team, pero si le engancha bien también le va a reventar, eh. El Marco Polo sería la mejor elección. A ver, en tracción la antiaérea del chapa. A ver. Vale, bien. Con la elección Yudaichi, el Marco Polo, muchísimo mejor para los Tiny Team. A ver... A ver... 22.400. 30.000. No, 7.000. No ha estado mal. Podría haber estado mejor. Pero a veces el RNG es lo que tiene. Y ojito Ardek que está pegándole, creo que es al Chapa. Chapa ahora mismo que no puede ayudar a Yudaichi. Detectado otra vez. Está y no sé si por el Chapa. Ahora no. Aún queda un submarino que se luce en 290. No, quedan 2 submarinos aún. Yo aquí quizá me iría directamente a melee contra el Chapa. Con el 406 del Kersharch al Chapa se le puede destrozar. Ojito, ahí está la marca del submarino. Uy, aquí está. Es un misclick, Yudaichi. Yo creo que quería tirar la carga de profundidad. Aquí el Chapa, a esa distancia, el Kersharch puede hacerle mucho daño. A ver si asoma. Si le engancha bien la P. O incluso matarle, depende de cómo. Parece que tiene que entrarle bien. No, se ha tirado hacia atrás. Ahí está el Marco Polo. Vale, hay que limpiar este flanco como sea. Con el Yamato podría limpiarlo realmente. El Marco Polo es la amenaza. Si se ha ganado el Marco Polo, el Chapa no será un problema. Y aquí yo no sacaría de momento aún el escuadrón porque eso no se va a quedar vendido de costado al Marco Polo. Así que de momento bien, Yudaichi. Hay que limpiar este flanco para luego ir a ayudar al flanco de izquierda que está de momento controlado. Fijaos que hay muchísima gente de ambos equipos. Así que la clave está quien controle este flanco podrá ir a ayudar directamente. Bien, Yudaichi. Bien, aprovechando. Ahora te han pintado. Hace el ataque rápido antes de que el Marco Polo te enganche. Es que no se iba a llegar, eh. Yo creo que sí. Si el Marco Polo se frena, le engancha, eh. Sí, 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 sí. Yo creo que le va a enganchar bien al Marco Polo. A ver, 38.000. Pues mira, 9.000 prácticamente. Le han metido casi 10.000. Y mata al Chapayef. Muy buena Yudaichi. Ahora sí que realmente hay que sacar al Marco Polo. Entre él y el Yamato. El Yamato está full de vida, además. Tienen que poderlo sacar. Si Ardek pudiera sacar al Submarino sería ya glorioso. Y ahí está el otro. Pero no creo que el Caracal de Profundidad llegue. Pero aún así sigo diciendo hay que limpiar esto para evitar que el Marco Polo venga. Porque si le dan costado o le dan... Sí, es decir, si se van ahora de aquí y dejan al Marco Polo trabajar el Yamato. Vaya hostia del Yamato. Que le acaba de sacar un cuarto de la vida de un golpe. Y a ver Ardek pide ayuda. Imagino que porque le estarán tirando las secundarias del Marco Polo. A ver Yudaichi si puede enganchar con el 406. Aún faltan 40 segundos para los Tiny Team. Entonces lleva 56.400. Not bad. A ver, le ha visto el Submarino y no el Marco Polo. Así que a ver Yudaichi. Le puede soltar una buena aquí al Marco Polo. Un poco angulado. A ver, el Yamato. Vale, perfecto. Le rompe. Yo creo que le mata con esto. Si le engancha bien le mata. ¡Oh, no! 1200. Injusticia. A ver, yo creo que el Yamato a la siguiente que le pegue le mata. Si no, Yudaichi imagino que irá con los Tiny Team. Pero yo creo que el Yamato a la que se gire. Aquí de hecho parece que Yudaichi prefiero hacerlo con Mial. Ahí está. Ahí está, el Submarino. El Yamato ya ha sacado el Marco Polo. Bien. Si sacan al Submarino ahora ya pueden ir directamente a ayudar al flanco de la izquierda. Aparte, aparte del Kitaka hace de Ardek está muy cerca. Y mata al Submarino Yudaichi. Bien. Han sacado los Submarinos. Bueno, queda uno aún. Queda el Sturdy. Pero de todas formas Ardek si no se aproximaba mucho al Submarino. Si no hubiera sacado uno, lo hubiera sacado el otro. 69.000 de daño, dos muertes. Y ahora sí que el Kersach puede trabajar muy bien. Mira, están elogiando al Kitakafe de Ardek. Ahora sí que Yudaichi puede trabajar muy bien con el Kersach porque puede jugar con el ocultamiento. No tiene nadie que le moleste. Fijaos dónde está en el mapa. Ahora puede actuar como portaaviones sin ningún tipo de problema. Es una situación muy buena ahora mismo para un Kersach. Y a ver, el Agir no está del todo bien puesto. No sé si... A ver si le puede enganchar. Un poco difícil aquí. A ver... Vamos a ver si le puede enganchar. 69.000. Pues bastante bien con incendio incluido. Es permanente. Parece ser que es permanente. Sí, sí, señor. Es permanente. El Agir va ardiendo poco a poco. A ver si se salva el Yodo. Ciudadela, el Yodo 14.400. Mirad cómo sube el daño. Ya está cerca de los 100.000. De hecho, imagino que va a llegar ahora si el incendio sigue. Y... Sí, 100.000. El Agir sigue ardiendo. De hecho, no sabemos si está comenzando con la cura. A ver... Sí, creo que está comenzando con la cura. Porque está bajando... O sea, la vida le bajaba muy poco. Yo creo que estaba comenzando con la cura. A ver el Republic. Ojito, que ese es un hueso duro de roer. Le acaba de ver. Ojito, con los Repu que pegan muy fuerte. Aquí se le focus todo el mundo a los Republic. Y a ver... Kersharch. Buen golpe. 11.700. Yo aquí le estaría marcando Republic como un cabestro para que todo el mundo le estuviera dando. De momento, bien jugado Yudaichi ahora mismo. Yo lo que haría ahora sería despintarme. Aunque no sé el camo que tiene... Si lo lleva full camo. Pero si lo lleva full camo yo ahora me despintaría y directamente iría con Steinitima al Repu. Lo lleva secundarias además, creo, parece. Pues está 12 con 2 y... Sí, va secundaria es el Republic. Ojito. Respect para ese hombre. Vale, ahora se ha despintado bien. Está marcando el rumbo y ahora sí que realmente puede enganchar al Republic. Si no le pilla el Yamato bien. A ver, para el Yamato le voy a hacer un delete al Republic inmenso. Vale, pues ahora aquí el tema sería o rematar al Ajir o incluso por el Ojayo. Al Ajir, si es complicado darle. A ver, por objetivos yo diría por el Ajir pero el Ojayo realmente está más más de lado. También tiene mejor antiaérea. A ver, parece que va a intentar ir a por el Ojayo. A ver, Udaichi. Le enganchará bien, creo. Ha perdido un avión. Dos incendios usa la R Udaichi, please. A ver, 137. 124. Bueno, poquito daño pero ha conseguido el incendio así que es worth. Y a ver, al Yodo. A ver si consigo enganchar al Yodo con el 406. Parece que van bien. Y tanto que van bien. 15.700. Muy buena. El Yodo, ya os digo, es de papel absolutamente. Y aquí el Seijón que se va marcado protegiendo al Yamato con el humo. Muy buena jugada del Seijón aquí. Y fijaos en el kit que hace de Ardek que se ha ido Sneaky ahí a capturar la base. A ver, Division C. You have no idea about crossfiring. Your position on Saks. Bueno, a ver, sinceramente, pues se está haciendo bastante trabajo. Al menos Udaichi está haciendo bastante trabajo. Así que, imagino que lo dicen en el sentido de que el Kitakaze podría estar haciéndole crossfire al Ohio o algo, pero vaya. Y también el Yamato. Bueno, se está dejando este tal Rem que está muerto, que es el Alaska. Se está dejando básicamente de todo el mundo. Yo considero que, a ver, por un lado tiene razón, pero por otro lado, como está jugando Udaichi, yo lo veo bastante bien. Fijaros que tiene muchas, tiene todas las curas aún, o no sé si ha gastado una, pero honestamente está haciendo bastante trabajo. Lleva 145.000 con dos muertes. Y yo creo que mal trabajo no está haciendo. O sea, sí que es cierto que el crossfire se podía hacer si alguien estuviera más en la parte central del mapa, lo que decía el Alaska. Vale, que si alguien se pone por esta zona de aquí, perdón, por esta zona de aquí, pues puedes hacer crossfire a este y a este. Pero vaya. Oh, mira, ahí está el Sturdy. A ver si le pueden dar. Y al Preussen, si le engancha bien, le va a doler, eh. Vamos a ver, Preussen, 151.000 partimos. 11.700 con incendio, gente. Y os digo, los Tiny Team son para pegar a los acorazados. Es donde mejor funcionan y cruceros muy, muy estáticos. Porque, ahora que sean un poco rápidos enseguida lo esquivan. Pero vaya. Vemos que lo que es Ardek está huyendo del Ohio. A ver, Preussen, 7.800 confederado para Yudaichi. Así que mal no lo estará haciendo, por mucho que diga la Alaska. Yo ahora mismo, le digo, no estoy opinando tanto como opinaba con el Hanover de Edward, de Edward Pride, la anterior partida de Replays, invitados, porque ahora mismo yo haría más o menos lo mismo. tampoco tengo mucha cosa que decir de lo que está haciendo Yudaichi. Ahora cambié explosiva. No está mal porque el Preussen está muy angulado y si le puede hacer un PERMA ahora va a bajar mucho. Ahí estamos. 3.800. Están cantando la base, es el Sturdy. A ver si pueden sacar al Preussen y sobre todo saber dónde está el submarino porque es que ahora mismo tirar a ciegas Yudaichi aquí yo no lo habría hecho. a no ser que sepas dónde estaba el ping yo aquí no lo habría hecho. 180 mili subiendo el daño de Yudaichi no le es tanto costado el Preussen yo aquí me habría girado un poco quizá buscando la posición del Sejong y obviamente hay que sacar al Yamato y a la maldita vez hay el Yamato al Preussen esta Echi que tira con AP si no pintan al submarino va a ser una putada a ver Preussen está 4.700 se ha perdido el Yamato y el Ohio ya está haciendo Crossfire ahora sí a ver Yudaichi yo aquí tiraría para adelante o sea no me quedaría de costado porque el Ohio quizá es el comentario que te haría aquí de corrección en base a como lo veo yo de aquí creo que tan atrás no acabo de ver a ver golpean superestructura se está guardando el Preussen parece que no a ver buena dispersión buenísima Yudaichi a ver parece que ahora sí que ha podido ver donde estaba el Sturdy ahí está es que ahora mismo el Hisen le está bajando bastante si pudieran sacar al submarino sería buenísimo pasa que ahí vienen usa la R Yudaichi usa la R por Dios parece que no quiere usar la R es que Yudaichi tío yo aquí habría usado la R fijo pero vaya como no pinté al Sturdy y no tenía pinta esto va a acabar en derrota y mira que lleva 202.000 Yudaichi con 3 muertes es una muy buena partida realmente pero claro si aquí por mucho que intente pintarlo ya es un acto desesperado intentar pintar al submarino lo que parece el Sejong está muy lejos que lástima es como se pierda por el submarino va a dar mucha rabia porque la partida está haciendo muy muy bien pero tiene pinta de que se va a perder gente al Hisen sí que imagino que le va a enganchar ahora con los Tiny Team va a intentar hacer más daño de hecho le acaba de matar el Ojayo es lo que decía lo que te decía Yudaichi que no podía estar tan tan de costado buena hostia al Hisen incendio 215.600 un muy buen resultado pero al final por desgracia esto se va a perder una lástima porque es una muy buena partida yo únicamente Yudaichi la parte final es la que quizá me habría movido de otra manera más acerca en la posición del Sejong para tener un poco más de cobertura del Ojayo y del posible Yodo pero el resto del replay muy bien hecho lástima la derrota y bueno gente espero que os haya gustado esta partida de Yudaichi Best Waifu de momento solo estamos colegiando derrotas en las replays pero sí que es cierto que las cantidades de daño y las formas de juego están bastante bien a ver si en el próximo replay invitada tenemos más suerte y una victoria y dentro de poco sí que os pondré un vídeo en que os explicaré exactamente qué se requiere para enviar las replays dónde debéis enviarlas y qué criterios tenéis que usar para saber si una replay puede ser susceptible de ser elegida dicho esto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo gracias Yudaichi y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!